¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos. Os prometí que empezaríamos una campaña de Imperator en algún momento. Hoy es ese día. Está habiendo bastante revival del Imperator Romy últimamente. Hubo un día de Imperator, el siguiente va a ser como en los idus de marzo. Han hecho también como ofertas recientemente. Sinceramente con Paradox Tinto metido en el Europol en el Series 4. Y haciendo un poco el que creemos que es el último DLC y probablemente el Europol en el Series 5. No creo sinceramente que vayan a revivir el Imperator Romy. Pero bueno, apetece de vez en cuando jugar. Así que vamos a echar un vistacillo al juego. Estoy jugando con el Moth Invictus, lo he puesto en español. Que no hay mucho contenido traducido al español. No sé si Aerozona, creo, que es el chico que se dedica a traducir el juego. Bueno, igual ve esto y no os puede decir exactamente qué contenido hay traducido. Pero que yo sepa esta, por ejemplo, creo que los Garabatias estos tienen contenido propio traducido. El Moth trae muchísimo, muchísimo contenido en general. Si no os importa jugar en inglés, pues obviamente está muy recomendado. Lo que, bajo mi punto de vista, no voy a hacer mientras estemos grabando. Si estuviera jugando para mí mismo, pues probablemente sí que puedo jugar en inglés. Pero bueno, si tengo que estar leyendo eventos y tal, pues me da un poco de pereza. Y bueno, me apetece jugar en la LAD, me apetece jugar en el mundo griego. Sé que algunos querrían que jugase aquí con Biblos, por ejemplo. Restaurar Fenicia es una campaña que podría molar bastante. Y tío, tampoco quiero jugar mucho con el Moth Invictus, tío, porque me da rabia que hasta que nos saquen el parche que está en beta abierta y tal, no se pueden conseguir los logros jugando con Moths. Entonces, como es un juego que me gustaría bastante seguir sacando logros, pero con el Moth Invictus y ahora mismo no es compatible eso, pues de momento vamos a esperar. Entonces, vamos a iniciar una partida con Atenas, por ejemplo, principalmente porque, como digo, sí que tiene algo de contenido propio. A lo largo de las últimas décadas, el dominio de Macedonia en los asuntos atenienses ha habido un aumento, culminando con la victoria de Filipo II de Macedonia sobre una alianza de ciudades-estados griegas lideradas por Atenas y temas en la batalla de Quereonea. El estatista maceanio antípatro disolvió el gobierno ateniense y estableció el actual sistema plutocrático. Tío, mira que lo he dicho a veces, pero cómo me fliparía una serie de los herederos de Alejandro Magno. Es que es tan interesante esta época, mola tantísimo, y obviamente es el pre-cristianismo, ¿no? Entonces, joder, sería tan guapo, tío, una serie, ojalá le hiciera el HBO, molaría tantísimo una serie en esta época, pero bueno, algún día sucederá, yo estoy seguro, porque es un mundillo que yo creo llama mucho a los hollywoodienses, así que yo supongo que lo veremos algún día, pero bueno. A ver, innovaciones. Vamos a ver qué pillamos por aquí, obviamente militares, ¿no? Está cambiada aquí un poquito la interfaz, me mola, sobre el papel, se ve como bastante claro todo. Este tío es muy bueno y este también. Vale, vamos a optar, yo creo, por lo típico, ¿no? Bueno, supongo que podemos sacar dinero de comercio fácilmente. Bueno, vamos a ir al primero en las misiones, Atenas en cadenas. Hemos sido una de las ciudades de Estado más importantes y poderosas de Grecia desde tiempos inmemoriales, sin embargo, en estos días estamos luchando bajo el yugo del reino Antigónida. Esta subyugación de nuestro gran hogar ha dejado a nuestra democracia desgarrada, ya que nuestra asamblea se ha dividido en dos coaliciones políticas, una que apoya al señor extranjero y otra que compite por la independencia. Esa misión... Vale, tenemos que aliarnos o con los Antigónidas o partirles la cara. A ver, como buen pibe, ¿no?, que busca la independencia, vamos a ir a molestarlo un poquito. Democracia y oligarquía. La asamblea está dividida en dos. Estratocles, este señor, que es un orador, tiene buena salud y bastante influencia en el Senado. Lidera a los que buscan regresar a los días de antaño de Atenas independiente. Vale, este tío me mola. Demócrates, Demócares, perdón, Demostenides, que es este otro señor, bastante más influyente en el Senado, está a cargo de quienes creen que deberíamos forjar un lazo mucho más estrecho con los Antigónidas. Aunque las discusiones empezaron de forma pacífica, el ánimo de ambos bandos se ha ido caldeando, lo que ha dejado a la asamblea sumida en el caos. Pues, total, vuelan rumores sobre cada bando y en este punto ninguno está dispuesto a dar marcha atrás. A ver, nosotros somos oradores y conocemos que en el futuro a los Antigónidas no les va a ir muy bien. Entonces, nosotros queremos estar en el bando más interesado para nosotros, que es, obviamente, independizados, ¿no? Un delegado subordinado. A ver, no sé a qué punto puede ser interesante progresar bajo el yugo de los Antigónidas. Probablemente puede estar bien, ¿no? A ver qué nos da por aquí. Atenas recibir una bendición poderosa cuando la misión termine. Algunos miembros de la asamblea apoyarán a los seguidores del régimen. Exiliamos a los rivales. Firmamos un tratado que nos convierte en suites permanentes de los Antigónidas, con lo que daremos fin a los muchos intentos de la afección independentista a engañar a nuestro pueblo. No suena muy bien. Es que digo, igual si nos te dirán los territorios estos de Chalkis, Salamis y tal. No sé si hiciera un paseo fuerte, quizás sería interesante, ¿no? Pero obviamente no vamos a tirar por esto. Motivos para la independencia. Gastamos 10 de influencia política. Perdemos opinión de nuestro señor. Nuestro líder gana prestigio. Ganamos lealtad. Y eso sí, perdemos lealtad de los rivales. Entonces, la facción independentista está intentando acabar con nuestra dependencia para que volvamos a ser nuestros propios amos. Creo que nunca he jugado con Atenas, ¿eh? O sea que igual me la pego, chicos. En fin, la facción independentista expondrá su caso para liberar Atenas. Vale. Tras una larga discusión, llega el turno de los seguidores del régimen. Está a punto de subir al escenario. Interviene en nombre de la facción independentista, ¿no? Sí, ¿no? Perdemos más influencia política. No me hace mucha gracia, pero bueno. Bueno, ganamos moral de tropas. Prociar recuperación de ejércitos y menos lealtad al señor. Claro, este es el típico camino que habría que esperar quizá un poco a que se peguen los antigonidas con alguien, ¿no? Que también sabemos cómo es la IA y van a venir a por nosotros. Pero bueno, a ver, tenemos que pillar una militar, una cívica y una de oratoria. No nos va a dar. Pero vamos a pillar moral de tropas. Y vamos a pillar... A ver, podríamos intentar tirar a comercio. Nos dan felicidad de las personas libres. Voy a bajar un pelín esto, chicos. Entonces, si tiramos a comercio... Que igual no sé si es muy buena idea. Porque impuestos al principio suele estar bastante bien. Pero bueno, vamos a pillar cositas por aquí. Impuestos, hemos dicho que no. Esto puede estar bien. Esto me gusta mucho. Coste de construcción del 5%. Al que esto igual no nos merece mucho la pena. Pero vamos a intentarlo. Vale. Entonces, rutas de importación. ¿No tenemos la provincia entera o sí? Sí que es nuestra al completo, ¿no? No, esto es de los Antigonidas. No, y esto es de Megara. Megara es muy buena fortaleza. Y la de Maceonia de aquí también es muy tocha. Vale, vamos a intentar sacar bonus de... De metales preciosos. Molaría, vale. De metales comunes. Es que pideas preciosos me da un poco igual. Algo que dirá defensividad estaría bastante guapo, tío. La sal ya no da defensividad, ¿no? Con este mod. Es que a veces se muestra otras, ¿no? No. Da coste de mantenimiento de ejércitos. Hierro ya tenemos. Excedente. Cereales para tener más alimento. Que crezca un poco la población. ¿Y qué podemos traer de último? Pescado. Un poquito de garum. Vale. Y metales comunes. De último. Ataque de infantería ligera. No sé qué legión tenemos. Mira, tenemos infantería pesada y caballería pesada. O sea, no nos sirve casi nada lo que hemos pillado. Y aquí podemos pillar... A la lealtad puede estar bien. Venga, más felicidad en las personas libres. Y de augurios tenemos para elegir. Disciplina. Ingresos por comercio e investigación. Esto está muy guapo, tío. Esto puede ser clave, ¿eh? Aparte, Atenas es nuestro templo, tío. El tema es que no sé si nos va a rentar mucho. A ver, de primeras diría disciplina, ¿no? Pero bueno, vamos a pillar esto primero. Aunque no sacamos mucho dinero, ¿no? A ver, ganamos un 88. Si hago esto... Tendrá que pasar el mes, supongo. A ver si nos da alguna buena noticia esto, tío. A ver. 1 de noviembre, 2.50. Hay que ir bajando la opinión de los Antigónidas. Vender provincias, abandonar reclamaciones. No quiero hacer nada de eso. A ver. Encubierto. Acceso. Literalmente solo puedo enviarle un insulto, ¿no? Y como no tenemos suficiente apoyo en el Senado, ganaremos tiranía, ¿no? Y qué nos pide el Senado. A ver. Los tradicionalistas tienen un objetivo que es hacer una inversión, ¿no? Hacer complejos religiosos en la provincia de Rodope. Y estos tíos nos están pidiendo que pongamos los mandatos reducidos. Pues porque vamos a hacer una inversión que casi que me gusta más. Hemos dicho donaciones religiosas, entiendo, ¿no? A ver. Complejos religiosos. Pues yo entiendo que es esto de aquí, ¿no? Sí. Más espacios de construcción en la ciudad. Que en Atenas no hay mucho hueco de momento, pero lo tendremos. Vale, vamos a ir haciendo este momento. A ver si ganamos suficiente apoyo del Senado y podemos empezar a hacer cosillas. Y a ver qué va pasando, tío. Es que creo que nunca he jugado con Atenas, ¿eh? Estoy bastante, bastante seguro. Igual alguien que sea veteranísimo del canal nos dice que sí, pero bueno. Vale, tras exponer las razones, es obvio que dentro de la Asamblea hay una preferencia hacia los independentistas. Algunos supervisores del Reino de Antigón ya están observando la discusión. Vale, y perdemos opinión de los Antigónidos. Vale, y tenemos deshaciéndonos de nuestros supervisores. Demócrates, Demócares, perdón. Ha de estar en la cárcel. Ganamos población, eso está muy bien. Y esto efectivamente es perder opinión de nuestros rivales, cosa que de momento no vamos a hacer. Podemos cumplir esta, pero no lo vamos a hacer tampoco. A ver, Demócares, hay que buscar este tipejo. Vale, ¿y cómo demonios meto a este tío en la cárcel? Encarcelar. No tiene cargo. Le puedo dar un cargo en la flota. Que hay que encontrarlo. No me sale por aquí, ¿no? Lácares, no tiene cargo el tío. Pues no sé, tío. Nos visitan emisarios de Tracia con regalos y elogios sobre los muchos beneficios que Atenas recibió el Isímaco en su rol como Basileo. Nos aliamos con Tracia y nos independizamos inmediatamente, tío. Tracia suele comer bastante, eh, al principio de la partida. O sea, en este caso nos aliamos 100%, ¿no? Que están invadiendo a los... Están invadiendo a los Odrisios. Creo que evento más heavy, ¿no? Porque todo esto como que pierde la gracia. No estamos dispuestos. Es que es tontería no hacerlo, ¿no? Yo pienso que es tontería, tío. Voy a darle, tío. Una alianza con Tracia es una excelente oportunidad. Es que parece como bait, ¿no? Esto en plan es como un cebo, tío. Suena demasiado bien. Ya está, claro. Y se nos ha... Se nos ha terminado el árbol de misiones. Pues no sé. Vaya gracia, tío. Es que era como, no sé. Muy, muy obvio darle ahí, ¿no? Bueno, de Tracia de momento no lo haríamos, ¿no? Restauración de Attica. La destrucción de la Liga de Delos y la relativa caída en importancia de Atenas. En Grecia pusieron a una Attica menos desarrollada y eficiente lo que solía ser. Venga, vamos allá. Attica para Atenas. Tenemos que hacernos con Megara. El tema de Megara es que es un feudatario de esta gente. Entonces habría que esperar aquí un poco. De todos modos, yo me pregunto si nosotros podemos hacer feudatarios aquí de primeras. Porque todos estos que son griegos... Acá el tema es que no tengo el fucking apoyo del Senado. Vamos a ver si conseguimos el apoyo del Senado. Y vemos qué hacemos. Esto nos llama la guerra contra los Odrisios. Vamos a ir. A ver, deberían reventar a los Odrisios. Esa guerra es típica. A ver, ¿qué pasa? Obviamente nos pueden atacar los Antigonidas en cualquier momento y GG, ¿no? Vale. Empieza la guerra de los Macedonios con esta gente. ¿Juntos podríamos conseguir una alianza aquí? Si nos la darían. Alianza con Atenas y partirle la cara a esta gente tampoco sería mala. Pero es que tengo una idea que no sé si funcionará. Que sería hacer un montón de feudatarios. Pero es que no sé si lo podemos hacer con este país realmente. Porque que yo sepa para eso había que cambiar leyes. Es que no sé si había que ser monarquía 100%. Entonces vamos a probar a hacerlo. Igual me la pego, tío. Vale. Terminar la inversión provincial. Ya debería tener el apoyo del Senado. Si tiene que pasar unos días o qué. Ahora veremos. Como que hemos cumplido el mandato, ¿no? Provincia de Ruedope. ¿A qué lo he hecho donde no era? Amigo, lo he hecho donde no era, ¿no? Obviamente estaría alguien diciendo, no, Trax, que no es ahí y tal. Pues toma ya. Vale, en fin. Creta, ¿no? Ese tío está liado con nosos. Entonces, el plan es... Claro, no he conseguido... No he conseguido el apoyo. Es que yo no sé. Vamos a probar, tío. A ver, esto verá. Mejorar la relación. Tío, también me va a estar tiranía por esto. Claro, el tema es que te puedes basaizar a todos estos tíos. Y a bastante más gente, ¿no? Y con eso te pones a invadir como un animal. Que el tema también es que había límite de relaciones. Entonces, no estoy del todo seguro yo. Alianza de Macedonia. Es que esa puede ser buena, ¿eh? Llevamos un obsequio. Y claro, una vez son feudatarios... Seguro no nos da, tío. Claro, también era yo creo ponernos... Aquí lo de... Había una mejor relaciones, creo. Creo que los Pitium sí que nos pedía 20. Bueno, esto lo puedo cambiar ahora. Y esto llega hasta 50. Ah, igual me la pego. Es que no sé. Me suena que se hacía de otra manera. En plan que esto, por ejemplo, con los Antigonidas lo hacías, ¿no? Y luego creo que se cambió alguna ley, tío. Elite de nobles... A ver... Bueno, me acuerdo, tío. Pero bueno, en plan que me suena un poco que es solo una estrategia, ¿no? Rollo con esta gente. Pero bueno, que igual no tiene sentido. De todos modos, vamos a ver qué pasa con los Antigonidas. Porque sí hay que aprovechar para atacar. Vale, se han rendido automáticamente ante los Egipcios. Ok. Y los Egipcios se ponen a pegarse con ellos. Entonces vamos a ver si se pegan un poquito. Y ya decidiremos qué hacer, ¿no? Tenemos para sacar mercenarios. O sea, que deberíamos estar bien. Esto está muy lejos. Es que igual tengo que subir de categoría también. O igual hay que ser monarquía para la ley que estoy pensando. Así es que yo creo que nos vamos a pegar ya, tío. No tengo que asus belli contra ellos. O sea, que teníamos reclamaciones. No, no tengo ningún tipo de reclamación. Esto es un poco duro, la verdad. Pensaba que íbamos a tener aquí Atika para Atenas, ¿no? No, o sea, como que hubiera tenido sentido aquí tener una reclamación. Claro, porque quitaré ahora puntos para hacerlo, ¿no? Crear reclamos, sí. Quitamos 20. Bueno, pues le hemos liado un poco con un par de cosas, ¿eh? De momento en esta campaña. Lissimaco hace su jugada. Trae en cara con los Tracios también. Igual Tracia me llama. Le están partiendo la cara, ¿eh? A los macedonios. Bueno, a ver, son 11 meses de esperar, ¿no? Tampoco es tan grave. Puedo traer cualquier cosa, vamos a traer. Bueno, por ejemplo. Vale. Istrios ha atacado a Tracia. Ok. Bueno, esa guerra no debería preocuparnos nada. Creo que son unos tíos intentando independizarse y ya está, tío. O sea, no debería agobiarnos mucho. Venga. Vamos a pasar rápido el tiempo. Que necesitamos un poquito de influencia política. Ah, y va a estar una guerra civil. Espérate. A ver, este tío tiene 50 de influencias. 36. Vale, con esto ya lo evitamos. Vamos a dejarlo así de momento. Al memoria, reformarme a monarquía. Esto es un problema grande del Imperator, tío. Y es que el problema es que ser monarquía es mucho mejor sistema de gobierno que casi cualquier otro. Bueno, entonces, da un poco de rabia, pero la realidad es que si puedes ser una monarquía, pues obviamente es mejor, ¿no? Por desgracia. Por desgracia, pero it is what it is. Bueno, ahora tenemos que hacer la reclamación a ver qué pasa aquí, porque igual la conseguimos contra un país y de repente no nos sirve nada. Bueno, Tracia va a petar. Pero bueno, nos da un pelín igual. Vale, esto igual se lo queda a Macedonia. Sería un poco trágico, porque es para hacer la guerra a Macedonia, pero bueno, tampoco es tan malo, quizá. Supongo que podemos ganar. Vale, vamos a hacer ya la reclamación. Así que claro, lo que no sé, lo que no recuerdo es, rollo, si ahora hago la reclamación a Megara y Megara es eliminado. Bueno, claro, pero es que tampoco voy a poder asediar a Megara mientras estén en guerra con los macedonios, tío. Mientras esté ocupado, eso, ¿no? A ver, Licton. Son militar. A ver, estamos cerca de exigir tributo, ¿no? Tengo bastante pasta. Podría hacer aquí quizá algún edificio. A ver, de impuestos y tal vamos a ir muy bien. La ofrecida de los nobles. A ver, podemos intentar tener algún noble más. No voy a tirar por eso y ya está bien. A ver, también como me asedien la capital, vamos a llorar, ¿eh? Pero bueno. Es demasiado tocho. Está bien tener dinero y llorrado. Tío, si levantasen esta asedio sería muy bien. Es que ahora me voy a dar un poco de rapida eso. Vamos a entrar en guerra con los Antigonidas, que bueno, no van nada mal, ¿eh? Va a ser esa típica partida que los Antigonidas le parten la cara a todo el mundo, ¿no? Producir metales preciosos en Ramous. Uf, puede ser buena esta, tío. ¿Qué está produciendo ahora? Hierro. Tenemos una mina. A ver, ganaríamos bastante más pasta, ¿eh? Lo que pasa es que son 400 monedas, tío. Entonces, mal que me pese, no lo vamos a hacer. Venga, que alguien levante este asedio, que den pazo o algo, tío. Va a ser esa típica partida que los Antigonidas le parten la madre a todo el mundo, ¿no? Cuando tenemos que enfrentarnos a ellos, obviamente va a suceder eso. Vale, tenemos el casus belli. El tema es que tenemos que ir a la guerra contra Macedonia, tío. Porque yo ahora he declarado aquí la guerra y no voy a hacer nada. A ver, podemos ir asediando cosillas por aquí, pero es que no es... No es guerra de los... ¿Te acuerdas con quién está en guerra? Sí, en guerra. Es que no es guerra de los... Hay un casus belli especial que te permite ir conquistando territorios y tal, pero como no vamos a hacer la guerra con los casus belli... Esto es un poco mala suerte, tío. Porque es que para eso preferiría declarar directamente la guerra aquí. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Invitar a Liga Defensiva. Y esto no quieren porque estamos en guerra, no por el rango. Ah, es que una opción es terminar... Espera que terminen de partirle la madre a los macedonios. Esa puede ser... Ah, claro, la postura diplomática. Se me ha olvidado esto, tío. Diplomacia. Podría haber puesto una postura... Ah, bueno, tampoco tengo poder diplomático, ¿no? Pero... Una postura subyugante. Opinión de nuestros súbitos. Nada, no nos sirve de momento, ¿no? Belicosa, Mercantil. Mercantil da también poder de opinión. Apaciguadora puede estar bien también. Estamos dando una... Una historia más, ¿no? Pela bajo asedio. Sí, son tiempos oscuros. Los galos en Anatolia. Espera, espera, ¿qué? Algunas tribus que asedaron pela. O sea, están viendo... O sea, pela es de los... Espartanos. Cruzaron el Bósforo y los Dardaneros han hecho incursiones en Asia Menor. Esto creo que es histórico, tío. Los galos abandonaron Pannonia e Iliria para encontrar una nueva patria. Guau. O sea, ¿me estás diciendo que... Estos galos... Se han puesto a invadir la ELA de... ¿Qué gracioso, tío? Vale, pues no es el mejor momento para pegarnos con ellos. También te digo, los podríamos subyugar, quizá, ¿no? Pero es mover un ejército hasta allí. Que están un poquito lejos. Supongo que los Dardaneros se van a sacar aquí una paz blanca o algo de eso. Vale, sube un nuevo gobernante al poder. Vamos a poner un gobernante nuevo en Rode. Y aquí de momento vamos a ir con la investigación. A ver, podría pillar tecnologías militares. Y nos... Reventamos a todo el mundo. Es que esta guerra, tío... Claro, yo no sé si estos tíos van a firmar la paz en algún momento. Están en menos 15. Claro, es que yo aquí declaro la guerra y ¿qué hacemos, tío? Esperad. A ver, podría ponerme a invadir cosillas, ¿no? A ver, lo bueno es que ahora, si no me equivoco... Estamos aliados con varias potencias. Porque han hecho como un ataque. Entonces, claro. Yo puedo quizá aprovechar para hacer alguna guerra. Ya que no nos van a fastidiar. Estamos luchando en el mismo bando. Es que la única opción que veo viable, literalmente, es invadir a los macedonios, tío. Esta es buena, tío. Lo que voy a hacer es gastarme más puntos... En una provincia que... No tenemos por qué... No nos va... No nos tiene por qué servir. Esto es veo ocia, ¿no? Vamos a hacer ahí una reclamación. Y haremos esa guerra. Y a ver qué pasa mientras... Es que mira, es que los macedonios están cobrando, tío. Es que estoy hasta por declarar la guerra sin casus belli. No sería animada, tío. Nos jodría mucho, ¿no? La estabilidad y tal. Pero bueno, es que también nos expandiríamos un montón. Es que no sé si nos va a dar tiempo. Es que estoy por atacar ya, tío. Hay que aprovechar la oportunidad, ¿no? Yo creo que sí. Me he gastado puntos. No sé si puedo cancelar esto y que me lo devuelvan. A ver, me lo devuelven. No lo devuelven, pues cagadilla. En fin, happens, chicos. Probar. Cada vez hay que tener cuidado porque van a estar los galos por ahí, molestando. Demostrar su prioridad naval, mejor no, ¿no? Mierda, ya se han metido aquí los... Los... Joder, estos vienen con muchísima peña, ¿eh? Da un poquito de miedo, ¿eh? Igual ha sido mala idea, no lo sé, tío. Igual ha sido mala idea. Nos enteraremos, supongo. 8.500 hombres... A ver, aquí una defensa... Mucho galo, ¿eh? Voy a llamar a Licto. Que no vendría, muy bien. Nah, si aquí los maciones van a pillar todo, tío. Y me han invadido aquí. Pues me ilusiona mucho esto, ¿eh? Vale, y se ha particionado el reino antigónico en mitad de cuando van ganando la guerra. Un poco raro eso, la verdad. Bueno, me han petado la flota, chicos. ¿Qué le vamos a hacer? Intentar traer este frotito. No, mejor no. Es que la flota de Amazonia está... Alianza del Lepreo. Como es el nombre, ¿eh? A ver, vamos a intentar... Están los galos por ahí. Vamos a intentar petar primero este ejército. Que deberíamos ganarle bien. Y ahora vamos a ponernos a asediar a alguna provincia. Porque esto ahora mismo sí que lo asediábamos, ¿o no? Claro, me van a bloquear aquí porque soy un poco imbécil. A estos que me dan alianza, ¿les puedo llamar a la guerra? Pues no. Yo la puedo cruzar porque controlo ambos lados del estrecho, ¿no? Me encanta este frotito. Vale, a ver. Puedo asediar Corinto. Que no es mala. Así de chill mientras tanto. O no puedo llegar. ¿Por qué no puedo llegar? No puedo llegar por Megara. Probablemente. Sigue siendo baseado de los Antigonidas, pero me da acceso. Pues vamos a Corinto. Y voy a intentar sobornar. Aquí, mercenarios hostiles. Vale, parece que hace falta una tecnología ahora para sobornar, ¿ok? Que provincia que puede llamar a aliados, pero es fake news. Deja de mentirme, juego. A ver, yo tengo aquí dos mil hombres que me molaría traer. Vamos a hacer otro strike. Me van a hacer pillote, pero bueno. It is what it is. Corre. Darle velocidad. Atenas se convierte en feudatario de Macedonia. No. It is not going to happen. Vale. Si de momento pillamos esto, no estará ni tan mal. Vale, entonces tú te embarcas. ¿Dónde han metido aquí el botón de embarcar, tío? Ah, que no tiene suficiente tamaño. Me cago. Me cago. Vamos a dar que hacer varios viajes. Venga, yo confío en que lleguen. Vale. Aquí hay que retirarse. Ah, bueno, ganamos. De hecho, he capturado un barco. Pues mira, ni tan mal. Un barquito más. Y ha caído Corinto. Perfecto. Vale. El siguiente paso debería ser la ciudad de Opous. Vale. Tú vente aquí también. Estos vamos a esperar un pelín aquí. Y los mandamos otra vez. Bueno, podríamos esperar. A ver, espera que se repase un poco, la verdad. Ya llegó. Con que nos expandamos un poco, tío. Estamos para dar palmas. De todos modos, estos tíos han petado. O sea, que es que deberíamos podernos poner bastante hasta arriba. O sea, que ahora no podemos quitar ya mercenarios como quisiéramos, ¿no? Eso antes molaba, tío. Vale, otra batalla aquí que deberíamos ganar. Y tenemos una reclamación sobre ántica un poco tarde, ¿no? Pero bueno. Aquí podría intentar venir a bloquear los mares. Ojo ahí, la flota maceón y a 70 barcos. Ahí están. Y eso, aquí vamos a intentar llevarnos todo lo que podamos, básicamente. Aunque no nos interese mucho. Pero bueno, esta provincia, por ejemplo, estaría bien. Pela molaría mucho capturarlo. Odrisia pide la paz. Bueno, esto me da un pelín igual. Y tío, qué lástima que no hayan petado más los... Bueno, pero están muy flojos, ¿no? Los antigonidas, no sé cuántas tropas tendrán. Tienen un nivel de tecnología muy bajo. Y las tropas, no me acuerdo dónde se veían ahora, la verdad. Pero no creo que tengan ya mucha historia. Y esto lo está asediando Etolia. Que tampoco me mola mucho la idea, pero bueno. Es que molaría mucho llegar aquí. Y poderle quitar unos territorios. Quizá puedo pedir acceso a los antigonidas. Intentar asediarle la capital o esto de aquí. Si ya digo, con cualquier cosa que quitemos está bien. La Acrópolis de Atenas de Rea de Viajeros. Me gusta. Y nos baja la felicidad porque, joder, fucking extranjeros, ¿no? Hasta el grano. Tenemos problemas de abastecimiento. Ahí están los antigonidas. Yo creo que les podríamos haber ganado, ¿no? Pero bueno. ¿Y han dado paz entre ellos o qué está pasando aquí, tío? No entiendo por qué no van a defender su territorio. Claro, voy perdiendo la guerra porque no tenemos batallas ganadas, ¿no? Es el tema. Me molaría pillar algún mercenario más, quizá. Hostia, aquí hay antigonidas, pero... Me están liberando. Es que necesito ganar alguna batalla. Entonces pueden ir bien. Ostras, la estabilidad, chaval. Esta disciplina me molaría mucho pillarla ahora. Venga, aquí a ver. Batalla defensiva. Hostia. Batalla defensiva. Debíamos ir bien. Puedo intentar... Se hubiera que ir a morar un poco. A ver si no huyen. Y con esta batalla ganada... A ver si podríamos llegar a su capital o algo. Esto lo están ocupando los de Epiro. Bueno, Epiro fuerte tampoco está mal, supongo. Que aquí lo juntan todo. No sé si voy a ganar la batalla, tío. Podría mandar primero una leva a ver qué ejército tienen. Es que también la van a guansotear. Me la voy a jugar, tío. ¿Se tiran en serio? Me cago en la mar. Pues era buena batalla. Bueno, aparte que aquí sigue siendo buena. Ah, pues le he mostrado un palizón, tío. Pues apenas me ha dado puntuación, tío. Qué rabia. A ver dónde se retiran... ...los macerdonios. Este no es el mejor, pues ya está. ¿Dónde huís, cerditos? ¿Van a huir aquí a Vipna? No, van a huir para aquí al norte. A ver, ¿podría intentar ocupar alguna capital de provincia? Vamos para allá. No me están asediando nada de momento que se me haya colado. O sea que... Vamos celebrando. Van para el norte. Es que el norte... Es que el problema es que hay aquí una fortaleza que no me apetece mucho asediar. Ah, no. Se ha retirado aquí. Perfecto. Vale. No lo está asediando otro tío, ¿no? Vamos a mandar a los mercenarios aquí. Que vayan asediando. Saque de Vipna. Vale, vamos a pillar todo el oro que podamos. Pero luego nunca se sabe. Aquí es en Macedonia. Bueno. Qué pena. Me molaría mucho asediarle a la capital. Estos no los puedo contratar. Ah, porque ya tengo muchos stacks de mercenarios. Claro, es que está muy capando esto ahora. Alguna mala me puedo cargar estos mercenarios y pillar algunos más tochos. Y ojo que tienen muchas tropas, ¿eh? Como lo junten todo. Necesitamos mucho más puntuación, ¿eh? Si queremos pedir la paz. Yo entiendo que una vez le asediemos la capital... Vamos a ir muy bien, ¿no? Tracia me está ayudando en la guerra. Es que no me acuerdo, tío. No, porque ya ha pasado más de un año, ¿ok? Ok. Vale, voy a subir la velocidad. Me atacan. ¿Qué ha pasado? Aquí ha estallado una guerra civil. Pero supongo que me da igual, ¿no? Sí. Bueno, traer los galos estos invadiendo. Estos sí que nos pueden fastidiar ahora, ¿eh? Ok, vale. Pues no sé. Ha muerto Macedonia, chicos. Justo cuando iba a sederle la capital... Ha decidido que se lo quedan todos los... Los antigonidas estos. ¿Dónde está su capital ahora, tío? ¿Dónde está su capital ahora, tío? Joder, qué rabia, ¿no? En fin. ¿Y esto quién coño lo está seguiendo, tío? Vale. Sigo en menos seis. Qué rabia. ¿Dónde está la capital de Macedonia? No me digas que va a estar aquí, ¿verdad? ¿Dónde está tu capital? Ok. Pues ahora voy para allá. Claro que sí. Claro, encima es que es por superioridad. Espérate. Espérate que nos la lían aquí. Ya verás. Ahora su puntuación sí que subirá, ¿no? Como me gané una batalla de mí. Bueno, está en positivo ahora. Yo imagino que asediándole esto ya se acabó, ¿no? Buah, mirad la cantidad de galos que hay por aquí. Tío, pues son un problema ahora las invasiones galas estas, ¿eh? Ah, no tienen moral apenas, tío. Vamos a confiar. Son un problema. Y aquí me están intentando asediar, pero no pueden hacer nada. Y no los hemos masacrado, ¿no? Tío, cinco puntos. Es que creo que mientras no tengamos diez puntos no se van a querer rendir. Entonces un poco rollo. Es que no quiero venir hasta aquí, tío. A ver, podría cargarme a los mercenarios y contratar a otros, ¿no? Que es lo que he dicho un poco antes. No es una locura. Y no lo descarto. Bueno, no sé. Vamos a venir aquí. Está aquí el mausoleo. Esta provincia ya no me interesa tanto. Y aparte hay muchísimo... Mucha fortaleza y tal, ¿sabéis? Entonces, no he ilusionado. A ver, y de aquí objetivamente... Corinto lo han liberado, ¿no? Estoy en 24, tío. Espérate. Corinto lo puedo pillar. Nos podemos llevar todo esto. ¿Por qué no puedo pillar esto? No puedo pillar nada más, ¿por qué? Ah, vale. Por la puntuación bélica. Ok. Ah, mire, espérate. Que no se han asediado aquí. Vale, estoy liberando esto. Ah, ya estamos... Nos está sumando ya la puntuación. Vale, creo que van a liberar... Joder, es que me van a desasediar todo esto, tío. Qué rabia. Pesados, galos, pelmas. Están aquí los macedonios. Es que me van a levantar asedios. No sé qué hacer, tío. Se va a arreglar mucho más la guerra. A ver. Con lo que hemos ganado está bien, supongo, tío. Vamos a liberar aquí cosillas. 30 puntos. A ver, puedo gridear un poco más, ¿no? Levantar estos asedios. Mientras no me levanten aquí. Joder, ha bajado de 30 a 16, tío. Mira, en 40 estamos ahora. A ver. A ver, yo todo esto lo quiero, tío. ¿No? Es que si no es como tontería, tío. Vale. Y supongo que esto... No sé. No nos cabe. No nos lo quieren dar. A ver, no es mucho, pero está bajo en esto, ¿no? También te digo, como nos llevemos todo esto... Casi nos va a fastidiar más que lo que nos va a dar, ¿no? A ver, no es mucho, pero bueno. Yo qué sé, tío. Crecemos. También vaya guerra, ¿no? También vaya guerra para que, ¿no? El Antigónida, tío, ha aguantado ahí. El Antigónida será... Será carne de la siguiente guerra, chicos. Eso es así. Cuidaros mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chao.